mejor oración de agradecimiento a dios por cumplir un año más de vida dios de los cielos hoy de manera especial quiero darte las gracias por haberme regalado hoy un año más de vida gracias dios mío por colocarme de tu gran amor y misericordia por alumbrar mi camino hasta este momento padre te agradezco por haberme hecho parte de tu creación para servirte y adorarte has conservado mi vida hasta hoy no hay palabras para agradecerte tanto amor ayúdame a disfrutar de este gran día que es mi cumpleaños con gozo y alegría de una manera correcta para ti mi señor padre amoroso tómame en tus brazos y no me sueltes señor mi vida es totalmente tuya para que obres de una manera poderosa en ella como mejor te plazca señor rey santísimo cuya misericordia es infinita concédeme el perdón de mis pecados y faltas cometidas hasta ahora y no las recuerdes quiero agradecerte también por mi amada familia que me diste y que nos mantengas unidos para compartir siempre estos maravillosos momentos como hoy permíteme que siempre esté bajo tu cobertura y que no me puedas separar de tu lado padre eterno tú eres mi fortaleza sin ti jamás podría haber seguido yo adelante dios de amor bendice este día maravilloso trayéndome paz y armonía mi corazón quiere expresarte tanto que me has dado alarga mis días mi dios para que yo pueda disfrutar muchos años más como este que es maravilloso porque desperté lleno de vida dame mucha salud para que pueda ser posible eres inigualable señor gracias por ese milagro que has hecho en mí dándome vida ayúdame a cumplir mis propósitos que antes de nacer ya tenía predestinados para mí te amo señor te agradezco por tus promesas y que tampoco me falta el pan a mi mesa porque eres mi pastor y sé que nada me puede faltar jehová de los ejércitos dirige mi camino a una vida mejor cada día que pueda ser testigo de tu gran bondad en esta tierra responde esta oración rey de los cielos porque sé que ya la has escuchado antes de pronunciar la primera palabra infinitas gracias todopoderoso mi gran creador de los cielos y la tierra por escuchar con amor mis súplicas y darme hoy la mayor felicidad de poder hablarte amén y 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 Gracias por ver el video